Cuando te buscamos no sé cómo fue Nos imaginamos un mundo al revés Llega el sueño eterno, la mejor canción Para abrir los ojos y que salga el sol Dueño de mi vida y mi realidad Cuando me despierto y vos estás acá Eras lo que siempre soñamos tener Entre luces bajas del amanecer Y qué más, no puedo pedirte más Soñarás con alguien que ya no está Entre las valijas y un taxi febril Recibimos juntos la lluvia de abril Ese fue el mensaje que cambió mi voz Hoy le dejo todo a tu corazón El pasado ya quedó en un fondo gris Y entre los recuerdos comenzamos a reír Cuando me bajé del barco alguna voz Se escapó en el aire, vi que ibas a venir Y qué más, no puedo pedirte más Soñarás con alguien que ya no está Y sabrás contarte quién es Joaquín Y vas a despertar llorando pero feliz Ahora me doy cuenta qué hacemos acá ¿Cómo pasa la vida envuelta en libertad? Me llueven desde el cielo flores al jardín Las noches de desvelo pero estás ahí Y qué más, no puedo pedirte más Soñarás con alguien que ya no está Y sabrás contarle quién es Joaquín Y sabrás Shot, no me doy cuenta la tecnología Te vas a servir y vas a despertar Llorando pero feliz Y qué más Soñarás Y sabrás contarle quién es Joaquín Y vas a despertar llorando pero feliz ¡Gracias por ver el video!